En el nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo. Amén. Apachesía con vos. Y con tu espíritu. Lectura del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Ayer he vuelto del viaje apostólico a Tailandia y a Japón. Un regalo del cual estoy agradecido al Señor. Deseo renovar mi reconocimiento a las autoridades y a los obispos de estos dos países que me han invitado y acogido con gran premura. Sobre todo quiero agradecer al pueblo tailandés y al pueblo japonés. Esta visita ha acrecentado mi cercanía y mi afecto por estos pueblos. Que Dios los bendiga con abundancia de prosperidad y de paz. Tailandia es un antiguo reino que se ha modernizado. He encontrado al rey, al primer ministro y a otras autoridades. He rendido homenaje a la rica tradición espiritual y cultural del pueblo tail. Es el pueblo de la bella sonrisa. La gente ahí sonríe. He animado el compromiso entre la armonía, entre las diversas partes de la nación, como también para que el desarrollo económico pueda ir adelante en beneficio de todos y se sanen las llagas de la explotación de las mujeres y de los menores. La religión budista es parte integrante de la historia y de la vida de este pueblo. Por eso he ido a visitar al patriarca supremo de los budistas. Continuando sobre el camino de la recíproca afecto, iniciado por mis predecesores, para que crezcan en el mundo la compasión y la fraternidad. En este sentido, ha sido muy significativo el encuentro ecuménico e interreligioso acontecido en la mayor universidad del país. El testimonio de la iglesia en Tailandia pasa también a través de obras de servicio a los enfermos y a los últimos. Entre estas, sobresale el Hospital San Luis. Que he visitado animando al personal sanitario y visitando a algunos pacientes. Después he dedicado momentos específicos a los sacerdotes, a las personas consagradas, a los obispos y también a mis hermanos jesuitas. En Bangkok he celebrado la misa con todo el pueblo de Dios en el Estadio Nacional. Y después con los jóvenes en la Catedral. Allí hemos experimentado que la nueva familia formada por Jesús existe en esta familia también los rostros y las voces del pueblo Tai. Después he viajado a Japón. A mi llegada a la Anunciatura de Tokio, enseguida he sido acogido por los obispos del país, con los cuales hemos compartido el desafío de ser pastores de una iglesia muy pequeña, pero portadora del agua viva, el Evangelio de Jesús. Proteger cada vida ha sido el lema de mi visita en Japón. Un país que lleva impresas las llagas del bombardeo atómico y es para todo el mundo portavoz del derecho fundamental de la vida y de la paz. En Nagasaki e Hiroshima he permanecido en oración. He encontrado algunos sobrevivientes y familiares de las víctimas. Y he confirmado la firme condena a las armas nucleares y a la hipocresía de hablar de paz construyendo y vendiendo artefactos bélicos. Después de aquella tragedia, Japón ha demostrado una extraordinaria capacidad de luchar por la vida. Y lo ha hecho también recientemente, después del triple desastre de 2011, terremoto, tsunami y el accidente de la central nuclear. Para proteger la vida, es necesario amarla. Y hoy, la gran amenaza en los países más desarrollados es el haber perdido el sentido de vivir, de la vida. Los que han perdido este sentido de vivir son los jóvenes. Por eso he tenido un encuentro con ellos y he estado dedicado a ellos. He escuchado sus preguntas y sus sueños. Los he animado a ponerse juntos a toda forma de bulismo y a vencer el miedo y la clausura, cerrándose y abriéndose al amor de Dios. En la oración y en el servicio al prójimo. Otro joven lo he encontrado en la Universidad Sofía, junto con la comunidad académica. Esta universidad, como todas las escuelas católicas, son muy apreciadas en Japón. En Tokio, he tenido la oportunidad de visitar al emperador Naruito, al cual renuevo mi expresión de gratitud. He encontrado las autoridades del país con el cuerpo diplomático. He auspicado una cultura del encuentro y del diálogo, caracterizada por la sabiduría y amplitud de horizontes. Permaneciendo fiel a sus valores religiosos y morales, he abierto el mensaje evangélico. Y Japón podrá ser un país para un mundo más justo y pacífico. y por la monía entre el hombre y el ambiente. Queridos hermanos y hermanos, confiemos a la bondad y la providencia de Dios a los pueblos de Tailandia y de Japón. Gracias. Gracias. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete de entrada. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos, ayer regresé del viaje apostólico en Tailandia y en Japón. Un don que agradezco al Señor y a todos los que lo hicieron posible. En Tailandia quise rendir homenaje a la rica tradición espiritual y cultural del pueblo Thai y animar el compromiso por la armonía entre los diversos componentes de la nación. Visité al patriarca supremo de los budistas, siendo la religión budista parte integrante de la historia y de la vida de ese pueblo. Además, participé en el encuentro ecuménico e interreligioso. Posteriormente, visité el Hospital San Luis y tuve un tiempo con sacerdotes, religiosos y obispos, como también con los jóvenes en la catedral. Después fui a Japón. El lema de visita a aquel país fue proteger todo tipo de vida. Este mensaje es significativo en aquella tierra que lleva las heridas del bombardeo atómico y del triple desastre del 2011. Pero es una nación que se ha hecho portavoz del derecho fundamental por la vida y la paz. En Nagasaki, en Hiroshima, condené nuevamente las armas nucleares y la hipocresía de hablar de paz cuando se construye y se vende material bélico. Pude además recordar en aquellos lugares la memoria de los mártires San Pablo Miki y los 25 compañeros, el beato justo Takayama y tantos hombres y mujeres que han conservado la fe en los momentos de persecución. En Tokio, tuve encuentros con los jóvenes, con la comunidad académica de la Universidad Sofía y también mi estadía con la visita y terminé mi estadía con la visita al emperador Naruito y a las autoridades del país, ante los cuales pude manifestar mi deseo de promover una cultura del encuentro y del diálogo caracterizada por la amplitud de miradas y la sabiduría. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y de Latinoamérica. A todos los invito a rezar por los dos países que he visitado, Tailandia y Japón, para que sigan progresando en senda de paz y justicia y a los católicos les conceda el don de la perseverancia siguiendo el ejemplo de los santos martires. Que Dios los bendiga. Vorrei inviare un saludo e la mia vicinanza al caro popolo albanese che ha sofferto tanto in questi giorni. L'Albania è stato il primo paese d'Europa che ho voluto visitare. Io sono vicino alle vittime. Prego per i morti, per i feriti, per le famiglie. Che Signore benedica questo popolo che io voglio tanto bene. Pues hasta qui nostra trasmission. Vi ringraziamo per avercibato per avercibato questa mattina in nome di miei amici amici in controlli Técnico, Verónica Vega y Javier Lozano. Y volvemos a vernos el próximo miércoles. Buenos días.